Bueno, estamos comenzando entonces el periscopo con Mariano Verón Aquí en exclusivo de primisaya.com Con el César de Gran Hermano, así como te denominan Mariano ¿Cómo estás Mariano? ¿Todo bien? Sí, acá andamos Bueno, sabemos que estamos un poco... Tuviste en el piso de intrusos No pasaste un buen momento ¿Qué fue lo que sucedió? Si es que querés hablar sobre el tema O arrancamos como vos quieras Porque, bueno, tus fans te estaban esperando Teníamos el periscopo programado la semana pasada Y por un problema personal que te enviamos en nuestras condolencias No lo pudimos hacer la semana pasada Pero finalmente estamos con vos Sí, 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 nada Acabo de pasar un momento horrible Destruido, me entendés Por la situación que pasé Porque Nada, si lo veo es que no Que no me respetan Viste, como que no puedo hablar Nada, ¿qué te puedo decir? Bueno, te notamos mal Te notamos conmovido No era la idea de este periscopo Estás, este... Desde que saliste de intrusos Escuchábamos que tenías ahí una discusión Bueno, no... ¿Por qué no sentís que no te respetan? No, porque Nero Se me cansó de hablar de cosas de mí Montón de mentiras, de barbaridad Y no... No, no, no No puedo aclarar nada, ¿viste? Es como que no... No me dan el espacio Y el momento Que me merezco O sea, no entiendo por qué Por qué tenés que pasar Con una situación así, ¿viste? Si no... No le joda bien a nadie, loco Bueno, acá te envían la fuerza Te queremos Mariano Siempre con vos Siempre con vos Mariano Este... Arriba genios Sofra, bueno Mariano Mariano Te bancamos No, no te hagas drama Fuerza Mariano Estamos con vos Siempre te vamos a apoyar Vamos Mariano Y bueno, ¿quién? Nosotros acá Bueno, en primicia Ya te estábamos dando el espacio Justamente con este periscopo No sé si vos querés Que continuemos ¿Qué querés decirnos? O si querés que hablamos más tranquilos Otro día No sé, me gustaría otro día Porque de verdad No estoy bien Y nada Les quiero decir a la gente Que gracias por el apoyo Porque sé que obviamente También está mal Y que bueno No sé No tenía ganas De parecer así Pero con lo que acaban de ver en tele Viste que no O sea Tienen el poder De manejar una cámara Y yo no puedo Usar ese poder Para poder hablar Con el derecho A réplica Que tengo Miedo de mis abogados Que no se lo han dado Ni cuando yo estuve Adentro de la casa Ni afuero Porque Digamos El juego sería Péngale a Mariano Que Mariano rinde Y Péngale que rinde Cuando le peleamos ¿Entendido? Entonces no No entiendo No entiendo No sé por qué No sé si el medio es así O ves así conmigo No sé Muy injusto ¿Te arrepentís de algo? No ¿Qué me puedo arrepentir? Si no No pude ni hablar ¿Entendido? ¿Qué sé yo? Yo tengo toda la buena onda Con la gente No sé No sé por qué No sé por qué Tengo que pasar por esta situación Horrible Bueno Mariano Nosotros de Pélicia Queremos hacer lo mejor Queremos hacer algo entretenido Como veníamos haciendo Con todos los finalistas Los cuatro finalistas Que hemos estado Con Belén la semana pasada Con Matías Con Francisco Entendemos que está pasando Una situación delicada Horrible Horrible Para el cual Lo que acabo de pasar Con mi familia Viste Vengo de una situación de mierda Con mi familia Y que me reciben así en la tele Y finalmente vos Estuviste el fin de semana Estuviste en Córdoba El fin de semana Bueno, falleció tu abuela Nos enteramos justo el jueves Que teníamos previsto El periscopio con vos A las 7 de la tarde Y pasó eso Ahora, bueno Regresaste a Buenos Aires Ahora, en el día de ayer Ahora pasó esto Sí, no entiendo por qué La verdad no entiendo por qué No entiendo por eso ¿Y cómo querés seguir De ahora en más? ¿Querés pedir disculpas a alguien? No, quiero estar en paz Loco, quiero estar en paz Y que la gente No se ponga mal Y que bueno Decirle que la gente Que sabe salir solo Te le agradezco el apoyo Y bueno, nada Quiero que me digan en paz Nada más Yo no me acuerdo a nadie Bueno, casi No le rompo la bola a nadie Vengo acá para Hacer divertir a la gente Y nada más Nada más que eso Vamos César Vamos, te queremos Me pongo re mal Dice Jimena Por acá No te pongas mal Te llegan corazones Estamos mal Y es Mariano Dice Justin Bueno, muchos mensajes Y mucha gente está bien Siguiendo el Periscope Te queremos mucho Corazones te mandan por aquí No podemos dormir por vos Arriba el César Arriba el César Camila Te merece lo mejor Matías Y vamos Marianito Te bancamos La Plaga Geminiana Bueno Mariano Te entendemos No queremos seguir Hacerte sentir mal para nada Algo más que nos quiere decir No, no, si quieren Lo hacemos de la semana Que se yo Hacemos más tranquilo Cuando estén mejor Ahora porque Bueno, tus seguidores Estaban a full Viste Viste como es En las redes sociales En Twitter Vos lo habías promocionado También en Twitter En Prima y César Lo veníamos promocionando Y la gente quería Nosotros, bueno Cumplimos en venir a Hablar con vos Pero sabemos que estás pasando Por una situación delicada Este momento tenso Que imprevisto Que sucedió hace instantes Y bueno El cariño de la gente Entonces que te sigue por acá Si, no se preocupe Le agradezco todo Por el apoyo Y quédense tranquilos Que ya va a estar bien No, gracias Mariano Y en otro momento Vamos a hacer el periódico Cuando estén más tranquilos En primisaya.com